¿Alguna vez has ido paseando por una zona verde y te ha invadido un repentino e intenso olor a semen? Este fenómeno puede tener una explicación. Las aminas. El olor del semen lo determinan estos compuestos, tales como la espermina o la espermidina, o en menor medida la cadaverina y la putrescina, que suenan y huelen peor. Las plantas, sobre todo los árboles con flores, pueden liberar moléculas de este tipo. De hecho, un estudio publicado en 2018 halló que las aminas de las flores de algunas plantas atraen a los insectos, lo cual favorece la polinización. También las aminas pueden aparecer en alimentos en los que se dan procesos de fermentación. ¿A qué te recuerda el olor de la piel del fuet?